No me digas nada No me digas nada, calla por favor Se me parte el alma al verla tan triste Se me parte el alma al verla tan triste No me digas nada si me hablas de ella Se me parte el alma remedio no encuentro Se me parte el alma remedio no encuentro A Dios le pido bendiga sus pasos Porque de lo nuestro todo ha terminado En vano quisiera volver yo contigo Sabiendo que has hecho, deshecho mi pecho En vano quisiera volver yo contigo Sabiendo que has hecho, deshecho mi pecho